En el trabajo que realiza la Secretaría de Desarrollo Social de Pereira, acompañando a las comunidades indígenas, se hizo presencia en la posesión de la gobernadora indígena de la comunidad Cúrmado. Desde el gobierno de la ciudad, la Secretaría de Desarrollo Social y Político hoy está acompañando a la posesión de la gobernadora indígena Gladys Nakabera. Para ellos es supremamente importante que la Alcaldía de Pereira haga presencia en un acto tan importante para ellos. Desde aquí nosotros estamos dispuestos a contribuir al mejoramiento de su calidad de vida desde la construcción de la política, porque los hemos venido acompañando en todos los procesos y esperamos poder continuar de esta manera apoyando a toda la comunidad. Para la comunidad indígena Cúrmado, en Pereira, la compañía de las autoridades locales es de vital importancia en búsqueda del reconocimiento de sus costumbres y autonomía. Bueno, para la importancia para nosotros, la comunidad indígena está la reuniendo hoy y es más importante porque estamos dejando reconocer su cultura, su traición, vamos a mostrar su danza, su cultura típica y todo. Bueno, este momento pues como autoridad tengo que es unos compromisos grandes para el base de la comunidad de cada sectores. Estoy manejando este momento nueve sectores, pero hoy llegaron muy poquita porque usted sabe que tenemos unas calamidades de unos compañeros que tenemos, pero este momento la base de nosotros como autoridad es más responsable que estar con la comunidad. ¡Gracias!